Saludos para el Cuerpo de Siguray, para el Tocayo Luis, saluditos para Luis Cepeda y toda su raza, el Cicuray que anda por este lado cuidando. Saludos para la gente de Guerrero que se encuentra por atrás, saluditos, vamos a seguir adelante, ocuparemos con más música, este es donde la efectiva y no se equivoque el viejo, échale. Saludos para el Cuerpo de Siguray, para el Cuerpo de Siguray, para el Cuerpo de Siguray. Saludos para el Cuerpo de Siguray, para el Cuerpo de Siguray, para el Cuerpo de Siguray, y para el Cuerpo de Siguray, 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 para el Voy a volver a la palomita, pero si a mi vida vuelve Han de ser con dos gritos, pero tienen que ser verdes ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde están esos gritos que hicieron sufrir? ¡Ay, ay, ay!